Hijo de puta Te quedas cabrón No hay más Mírala, mírala, mírala No lo veo, no lo veo, perdió objetivo Queda uno Vamos a llegar hasta arriba, a ver qué hay arriba Y ahora bajaremos, los matamos Mejor hay algo importante Mira, hay un tío hijo de puta ahí ¡Joder! ¡Munición! ¡Munición! No tengo nada Cago en la puta madre Encima no la ha matado Joder, no tengo nada A ver Yo tengo munición de escopeta de 5.56 del 38 y núcleo de fusión Que esto es para la armadura A ver Por la escopeta Bueno, ya tenemos equipada ¿Qué buscas? ¿Qué buscas tú? Joder Joder, aquel chamulejo Un buen día para pelear Tío, le quedaba un toque Le quedaba un toque ¿Quién falta? ¿Quién falta? Me está dando ahí por culo, tío Por ahí alguien que me está dando por culo, está disparando ¡Mira un cabezón! Lo sabía, digo, aquí Tiene que haber algo importante Llevo muchas cosas y no puedo correr ¿Qué es lo que he cogido? ¿Ya he cogido algún arma puerca que no valga para nada? Pff, mira, tengo dos rifles de tubo Revolver de tubo, rifle Revolver de tubo, grif 24 24 Corto Lo encontré aquí de frente Lo voy a encontrar de frente, ¿no? Lo voy a encontrar de frente, ¿no? Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Trabajo, tenemos dos cabezones Ojo de puta tío ¿Dónde está el otro? Hay otro por aquí ¿Registra a este hijo puta? ¿Dónde hay otro? Está por aquí Está por abajo, ¿no? Mejor que huyas ¿Esto se ha alargado? Bueno, me lo habré dejado otra Bueno, pues vamos a volver al El campamento nuestro No pueden, mientras tenga enemigos cerca Pero si no hay enemigos cerca Ah, pues lo ve Sí La ubicación elegida Ah, no pueden, mientras hay enemigos cerca Ah, mira, está por aquí ¿Está abajo? ¿Dónde está? O al menos si no es lo que permita Vamos a dar con su vista ¿Vale? ¡Mis ojos! ¡Hijo de puta! ¿Esto dónde lleva? ¿What? Coño, tío, una torreta ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora si nos vamos, hostia que guapa es la ratatopo esta, no? Ah no, son sabuesos mutantes tío, hostia amarillo y todo eh, son pitbull, super pitbull mutantes, no? También me ha salido un super mutante, cuando me salga no vea, nos vamos a cagar por las patas abajo, un super mutante conservo armadura, eso tiene que ser criminal, hola, ya he hecho la misión, hola, hola, ya están muertos, ya han pasado a la historia, oye, que os parecería uniros a los minutemen y ayudar a otros cuando lo necesiten, nos habéis ayudado, así que daros la espalda sería desagradecido por nuestra parte, si queremos que las cosas mejoren debemos empezar a ayudarnos mutuamente, aceptamos, si necesitáis ayuda en el futuro podéis contar con nosotros, venga, gracias de nuevo. Parece estar creciendo bien. Vamos a robarle Lo mejor de General Atomics Y ya está No me da la gracia más nada Hemos hecho la misión Y ya está Ah vale, tendremos que volver Habla con Perston Garvey Vale Vamos a mirar aquí Aquí ya miramos la otra vez No tenían nada La cama Bueno ya no dejan dormir Granja de necrófago Granja de necrófago ¿Qué hijos de puta? Ah vamos a volver Hostia Desintegrador O Liquor Madre mía Para llevar esto hay que hacer Con la servo armadura O el puré de carne Dios mío La que tiene que dar este arma Parece el BFWSG del Doom Del Doom En realidad podemos Llevar la armadura Un fuerte aplauso A ver Modificar Salido Primero vamos a ver Con los materiales que tenemos Si podemos mejorar el acervo Que es la guapa principal Primero el casco Casco Necesita ciencia Vale Ciencia Ciencia Pero no nos dejará Tía ciencia Herrero Le pide un montón de cosas Parece a mí que vamos a tener que mejorar La que llevamos puesta Aquí Modificar Si módulo adicional Almacenaje Mejora capacidad de carga Ah, pero que esto se cambia Necesitamos cuero Cuero, tío Nos falta un montón de cosas Tenemos materiales De nada Corcho Vale, pero esto no es de falta Vamos a hablar con nuestro compañero Nos da la misión por acabada ¿Dónde se ha ido este tío? ¿Qué hace en el agua? ¿Se le ha ido la pinza? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Ha decidido unirse a los Minutemen Qué gran noticia Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo Por cierto Deberías tener una de estas pistolas de bengalas Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier Minuteman cercano Ahora no resulta muy útil Pero cuando tengamos más asentamientos aliados Conseguirás ayuda en cualquier sitio Necesito preguntarte algo Supongo que sabes que soy uno de los últimos Minutemen Pero nunca te he contado qué nos pasó realmente ¿Qué es lo que ha pasado? Te escucho ¿Has oído hablar de la masacre de Quincy? No No Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía Fue donde los Minutemen se traicionaron entre sí Y también a la gente a la que debían proteger Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis Unos mercenarios llamados los Artilleros Estaban atacando Quincy La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen Fuimos los únicos en acudir Los otros grupos Nos dieron la espalda A nosotros Y a la gente de Quincy Solo sobrevivimos unos cuantos El Coronel Hollis murió Así que terminé a cargo de los supervivientes No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos Un desastre tras otro Ya viste como acabó en Concord Sé lo que es ser el último superviviente Ya Supongo que sí Por eso estamos hablando Yo no puedo reconstruir a los Minutemen Pero creo que tú sí Eh Eso significa mucho viniendo de ti, Garby Te lo agradezco ¿Significa eso que lo harás? Claro Vale Lo haré Así se hace, señor Es un grandísimo paso